Ustedes saben que la Bogotá Humana pone al ser humano como centro y la vida como fundamento y los ciudadanos habitantes de calle son de las poblaciones más vulnerables que tenemos por eso estamos con esta apuesta tan grande, no solamente con esta jornada de autocuidado sino con los centros de autocuidado, con el centro Bacatá donde los recibimos con la academia donde les damos otras oportunidades de capacitación así que el distrito completo con todas las secretarías como ustedes están viendo hoy se prepara para atender a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle de manera digna y que ellos tengan otras oportunidades Este es uno de los programas bandera, entiendo, de la secretaría el sistema habitante de la calle nos quiere explicar por ejemplo qué significa este vehículo, este trailer tan interesante queremos explicárselo aquí un poco a los televidentes podemos subir aquí la escalera y mirar porque podemos hacer las tomas internas de qué se trata este trailer tan interesante bueno, primero este es un trailer supremamente moderno con un vehículo de tracción hecho con containers con containers bueno, vamos a subir, ¿qué es esta parte de aquí? la unidad móvil de autocuidado acá tenemos baño cambio de ropa y atención psicosocial acá les entregamos un kit, les entregamos la comida debidamente esterilizada nos acompañan las personas con la ropa adecuada para atender a los ciudadanos en ciudadanos habitantes de calle por tema de manejo de comidas pero también les entregamos ropa, baño en las carpas vienen personas de carreras técnicas a ayudar con todo el tema de peluquería en esta segunda parte que tenemos ¿podemos ingresar a esa parte? están ocupados allí están ocupados en los baños y en este momento están los ciudadanos y ciudadanos habitantes de calle allí bañándose ah, se están bañando aquí en este punto y lo hacemos nos quedamos con la ropa que tienen que luego le hacemos una pues la eliminamos y les entregamos ropa limpia plachada pero veo que aquí hay una peluquería hay peluquería, hay vacunación ¿dónde está la vacunación? aquí ah, en el primer punto es vacunación bueno, hay vacunación aquí acá está la secretaría de integración social acá está la peluquería aquí hay peluquería, hay juegos, aquí está ah, manicure el área de manicure está el CAMAD que es el que hace todo el tema de atención fundación digna, ¿qué hacen allí? ¿qué hacen en esa zona? fundación digna es la fundación con la que tenemos el convenio para manejar el carro de autocuidado móvil sí y allá tenemos a secretaría de salud en aquel fondo y está el CAMAD vamos hasta allá que es el que hace sí que es el que hace prevención del consumo de drogas y ves a los ciudadanos habitantes de calle mira como sí ya están bajando señor señor, ¿cómo me le va? ¿por qué tanta elegancia? ¿ha recibido atención el día de hoy? hasta ahora sí ah, ¿primera vez? primera vez bueno, ¿y qué atención recibió? baño te bañaste aquí pero puede pasar también a arreglarse las uñas, las manos no, voy a ver si me dieron una droga para los ataques epilécticos una droguita ah, claro tiene problemas de salud de ataques epilécticos sí, a ver si me ayudan para irme para acá ¿cómo es tu nombre completo? Raúl Andrés Rodríguez ¿Raúl? Andrés Rodríguez Andrés Rodríguez bueno, muy bien ¿y ya compartió con los niños del colegio San Bosco para que cuente su experiencia? no, con ellos ahorita se sienta allá con ellos no, bueno bueno, muy bien, muchas gracias bueno aquí es un testimonio fidedigno del asunto bueno, nos ibas a comentar aquí bueno, acá está secretario de salud junto al tema de vacunación aquí es el tema de vacunación, bueno territorio saludable desde la Bogotá Humana esto de territorio saludable es que hacen aquí buenas hola, ¿cómo estás? mi nombre es José Pareja hola José soy el médico del CAMAT la estrategia CAMAT la estrategia CAMAT se enfoca en la reducción del daño y mitigación del riesgo del consumo de sustancias psicoactivas en el marco de la jornada habitante de calle la idea es captar la mayoría de la población susceptible y vulnerable pues sabemos que hay una vinculación fuerte entre estas dos problemáticas en el momento contamos con el perfil de psicología que hace la orientación y la sensibilización del riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas contamos con el perfil de medicina que hace la valoración física con identificación de factores de riesgo y orientación en educación de hábitos de vida saludable y prevención del consumo contamos con el educador físico, gestor social y enfermera la enfermera profesional se encarga de realizar pruebas de tamizaje para VIH y sífilis con el fin de captar la población que está en riesgo ya sea población habitante de calle con tendencia a la promiscuidad y con prácticas sexuales no seguras ¿Usted nos puede traducirle esa sigla del CAMAT? Claro, Centro de Atención Móvil a Drogodependencia Bueno, pero aquí es donde se provee esas drogas con el objetivo de ir disminuyendo el consumo ¿O cómo es la operación? Hay tres localidades en las cuales el CAMAT tiene el enfoque de administración de kits para el consumo no problemático de las sustancias psicoactivas Actualmente el Hospital Chapinero solo lleva un año con la estrategia CAMAT y no hemos implementado todavía la administración de kits pero el CAMAT Bronx, el CAMAT del Sur, del Hospital del Sur son dos de los CAMAT que ya han implementado esta estrategia Nosotros en el momento solo estamos haciendo promoción, prevención y orientación Tenemos el tipo de intervención que podemos hacer Con este énfasis sería la canalización al Hospital Chapinero que está en la 66.15 donde se le presta este tipo de servicio Bueno, ¿por qué los niños están haciendo el recorrido? Ok, la idea es generar una actividad de impacto en la cual los niños puedan evidenciar cuál es la problemática a la que se enfrenta el habitante de calle y el consumidor de sustancias psicoactivas y sensibilizarlos con el objetivo de que concienticen de cuál es el camino correcto y cuáles son las prácticas de hábitos de vida que deben seguir Muy amable doctor, muchos éxitos y agradecimiento a nombre de la ciudad por estas jornadas tan interesantes y saludables aquí en la localidad de Chapinero ¿Cuántas personas ya registradas el día de hoy? En este momento han pasado 21 personas 21 personas Sí ¿La actividad es solamente el día de hoy? ¿Ha sido también ayer, entienden? Nosotros hacemos las actividades todos los días por las localidades de Chapinero Ah, bueno, muy bien ¿Y cuándo vuelven aquí a Chapinero? Se supone que se hace dos veces al mes ¿Dos veces al mes? Aquí esta parte Ah, bueno, ¿nos recuerdas tu nombre completo, por favor? Luz Gutiérrez Luz Gutiérrez De la Secretaría de Integración Social ¿Y tu nombre cuál es? Aleida Gutiérrez Aleida Gutiérrez ¿Son hermanas o no? No Bueno, muy amables Bueno, felicitaciones Esta extraordinaria actividad Bueno, como ustedes observan son varias las pancartas las caseticas que se realizan pero hay algo muy interesante los colegios distritales también hacen un intercambio con los adultos mayores Muchas gracias ¿Qué recomendaciones le da a la juventud, a la niñez para que tengan una buena vida, un futuro? No Nunca, 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 nunca usar nunca usar drogas ni tomar alcohol eso es lo más importante si usted con la mente limpia puede estudiar, puede trabajar porque tener la mente limpia pero si se pone a usar esas drogas y a darle al traguito ya nunca va a hacer nada se va a entregar a eso probablemente es que es una adicción es una adicción que nunca se puede dejar Bueno, estamos con Claudia Patricia si bien ella es recicladora que trabaja sobre esta área en la localidad de Chapinero también acude a los servicios de esta gestión distrital ¿Sí? ¿Qué actividades ha a usted desarrollado aquí? ¿Qué servicios? Bueno, nosotros nos dan peluquería van a ir con los baños ropa sin aseo y algo de comida que nos dan Sí pues nosotros estamos ahí o sea, usted viene aquí a la peluquería viene aquí al manicure viene aquí al manicure y ahí es el servicio de peluquería venga, venga, lo miramos usted ya pasó por ahí no, pero ya no hay pasado ya no me han arreglado pero ya como puede llegar ¿sí? y también asiste aquí al área de manicure también pasan al otro lado les entregan ropa interior una prenda de ropa exterior de ahí salen posteriormente pues ahí mismo se les da los tacos la crema el desodorante salen reclaman su refrigerio Ah, bueno, muy bien muchas gracias interesante la actividad del día de hoy bueno ¿algún mensaje? Un mensaje es que nos siguen ayudando los habitantes de calle que nos lo necesitamos de todos los ¿sí? Sí, señor ¿antes de este gobierno de Bogotá ¿man existía este proyecto? Pues no así no ¿no? y si existían no eran muchas partes sí esto está en todas las localidades ¿no? Sí Bueno muy amable y muchos éxitos Bueno muchas gracias y que mi Dios los bendiga Hasta pronto